Estamos en el Laureano Castro con José Rocha. José, saludos, muy buenas noches. Buenas noches, Francisco. Ante todo, felicidades por la buena temporada que ha hecho tu base, la base del tijarafe candelario de Cannes, el cadete juvenil, primero de la competición, el cadete primero en la juvenil, ahora disputar esa fase de las semifinales, de los cuatro primeros. ¿Cómo las ves desde tu punto de vista? A ver ya si se saben los emparejamientos para intentar ya buscar los desenlaces. Sí, los emparejamientos ya se saben, los juveniles con las manchas y el cadete con el Aridane, pero de nada nos sirve si ahora vamos en los cruces estos y metemos la parte después de quedar campeones en esto, pero bueno, pienso que hay que ir a por todas. No vamos a olvidar, ¿no?, que ha puesto la federación y que hay que salir a competir nuevamente. Hay que acatar lo que puso la federación y a quien se quiere seguir a competir. ¿Y cómo ves el día a día, el trabajo de los cadetes y juveniles? ¿Cómo están de cara a su motivación, de cara a esa temporada que llevan haciendo, tanto cadetes y juveniles del equipo? El equipo está bien, está muy motivado y pienso que lleguemos en un buen momento de forma. Oye, ¿cómo ves el rival que te ha tocado en cadetes y en la categoría juvenil? Pues es difícil, todos son difíciles, pero en cadetes veo un poquito más asequible, pero después en juveniles puede ocurrir cualquier cosa. Ya se vio la pasada semana aquí, ¿no?, donde Nicolás Martín le daba la primera a Nacor y Nacor daba segunda y tercera, ¿no? Sí, sí, ese día nos vimos bastante apurados porque Nacor se puso algo nervioso y que donde hay un rival hay otro. Oye, ¿cómo estás viendo la competición de lo que es este desenlace para también si consigue el logro de ser campeones tendrá que irse fuera a luchar en Canarias con ese campeonato, no por equipo, ¿no? Sí, si logramos quedar campeones, pues vamos a la regional. Yo conozco a la mayoría de equipos y todos ellos tienen buenas cantillas, son difíciles. No, conocer los equipos sabemos que los conoces porque te pegas viendo luchas a la par, ¿no? Cuando en un viaje que fuimos a Tenerife ya estaba pensando en esa lucha que iba a luchar el... Si no me acuerdo mal, era el Llano Moro o eso, Benchomo. Era Llano Moro en la final con el Benchomo y... Y recibió el campito, no creo que era. Oye, ¿cómo estás viendo esta competición también? Para hacerte la pregunta, ¿cómo estás viendo la competición que se va a celebrar mañana? Tanto en lo que es en Tazacorte, Tazacorte-Balta, lo que es en el pabellón del Paso, las manchas candelarias de Mirka y la lucha de Antonio García Cieja del equipo del Teodote contra la Aridane. Va a estar una velada muy apasionante porque la verdad es que están todos en un pañuelo. Ahí no se sabe... Ahí parece que hay tres puestos para cinco equipos y vamos a ver, dos se tienen que quedar por fuera. Claro, efectivamente. Está ya el Tazacorte con la papeleta ya asumida para entrar a la semifinal y de los cinco equipos, tres plazas. Tres plazas. Pues nada, vamos a ver lo que pasa en esta verdad de competición. Felicidades por el trabajo que haces aquí y el día a día con el equipo que es un... mantener una calidad de base que le está manteniendo en esta temporada y la pasada temporada el equipo del Teodote de la Aridane.